...que había cabeceado, era el jugador Moñi. ¿Qué falta, eh? Amarista para Burdisto. La verdad, cuando fue a Bala Burdisto, pensé que lo echaba. Era para la arrancada, ¿no? A ver, a ver. Esto es roja. Esto es roja, no hay duda. Mirá dónde va la pierna Burdisto, casi a la cara.